Este primer módulo se refiere a la introducción a la contabilidad, en donde vamos a definir qué es la contabilidad, quiénes son los usuarios de la información, cuál es el objetivo que se pretende con todo lo que es el registro contable, por definición, hacia dónde vamos con todos los aspectos operativos de financiamiento y de información que necesitamos conocer precisamente para la implementación contable y lo fundamental en este módulo es que esta información contable nos va a servir para la toma de decisiones desde el punto de vista financiero. Veamos entonces qué es la contabilidad. ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿Qué es precisamente la contabilidad? Si pensáramos en un arte, es por una cuestión que tiene que ver con una creatividad, por la implementación de lo que son esquemas o modelos o procedimientos, que se requiere una connotación artística para poder desarrollar todo lo que es el proceso contable. Si lo viéramos desde el punto de vista de una ciencia, estamos hablando particularmente de consideraciones, de un método científico, de hipótesis, de suposiciones, pero estamos hablando fundamentalmente de conocimientos adquiridos y por lo tanto estamos hablando fundamentalmente de lo que es una técnica en donde contamos con una serie de datos concretos, de datos que pasan en las operaciones del día con día, de lo que registra una negociación, inclusive una persona física y esos datos a través de un procedimiento y de procesos muy concretos del uso de sistemas vamos a informar con esos datos que previamente adquirimos. Por lo tanto, la contabilidad, sin lugar a dudas, es una técnica de registro de operaciones en un ente económico que incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos que suceden en aquella persona que va a tener su registro contable. ¿Quiénes son los usuarios de la información? Bueno, los usuarios de la información son todas aquellas personas que necesiten una adecuada toma de decisiones en relación a la información que estamos contabilizando. Esto que significa que una persona que requiera de su información contable necesita saber primero que nada que este tipo de registros que se van a dar en las operaciones son las más adecuadas, son las más ordenadas, son las que ya se consideran para efectos de este registro contable como las principales. Por lo tanto, ¿quién es aquella persona que debe de ser mi contador? La persona que debe de ser mi contador es precisamente un profesional en materia contable, una persona con estudios universitarios. Adicionalmente a esto, sabemos que esta persona que en los estudios universitarios va a ser mi consultor. Adicionalmente, es mi persona de confianza. Va a llevar el registro de mis operaciones. Se requiera, por lo tanto, que sea una persona de mi entera confianza que adicionalmente esté preparado técnicamente y con una amplísima experiencia de tipo profesional. ¿Puedo yo revisar mi contabilidad entonces? Entonces, claro que lo puedo hacer con este profesional en donde me debe de enterar, me debe de manifestar el para qué sirve mi contabilidad. ¿Cómo debo de entender estos registros? Y por lo tanto, claro que me es útil la contabilidad cuando estamos en momentos precisos y particulares como el hecho de que me informo oportunamente lo que está sucediendo, la situación financiera que pasa dentro de mi empresa, de mi actividad como persona física. Y adicionalmente a esto, voy a conocer cuáles son los bienes que tengo, aquellos derechos que también tengo, cuáles son precisamente las obligaciones que adquirí con terceros en función de mi operación contable, en mi operación del día con día. Y adicionalmente a esto, saber cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de costos, cuánto tengo de gastos y eventualmente cuánto se generó de utilidad o bien si por algunas consideraciones obtuve pérdidas. Y desde este punto de vista, saber exactamente lo que está pasando en mi negocio. Por eso me es útil la contabilidad. Bueno, déjenme decirles que precisamente este primer módulo es para que le adquiremos el gusto nosotros a saber por qué la información contable que me hace mi contador la puedo revisar y me es, sin lugar a dudas, muy útil.